Primero una pequeña corrección, mi lugar de trabajo, está bien, yo estoy un rato acá y gracias a Dios la gente me dice no lo encontramos nunca, que eso es una buena noticia para mí, porque si no me encuentran, como no acostumbro rascarme mucho y si corro de un lado para el otro, es decir, o el sanatorio, o el colegio, o la calle, o la bendición de la casa, o la visita a un enfermo, o la visita a algún que otro grupo de catequesis, o estar dando catequesis, o estar confesando, es decir, mi lugar de trabajo es muy, pero muy, muy amplio. Este es uno más. Este es uno más, que sin duda es más, es importante porque es el lugar donde digo, bueno, puedo atenderlos acá, de tal hora a tal hora ellos me pueden encontrar, a tal día, creo, ahora yo no sé qué día, antes decía martes, miércoles y jueves, ahora con el asunto que el Padre Nicolás no está, los martes a veces voy a Gessler, los miércoles es el día que teóricamente, los días que puedo voy a San Carlos Sur, los viernes es el día que voy a San Carlos Norte, y los jueves por la tarde sí me van a encontrar, creo, si no surge nada en especial aquí en la parroquia. Por las dudas quieran confesar, o dirección espiritual, o charlar, o atender, o bendecir, etcétera, etcétera. Eso es un poquito para reorganizar, estoy tratando de reorganizar mi vida, y cuesta un tantito. Con respecto a qué actividades tenemos, este viernes, viernes 14, día de la exaltación de la Santa Cruz, es la fiesta litúrgica de la capilla de Matilde, que es la capilla del Santo Cristo, de Cristo Crucificado, perdón, es lo más parecido, no hay una fiesta litúrgica de Cristo Crucificado, en realidad el Cristo Crucificado lo tendríamos que celebrar el Viernes Santo, pero para hacerlo fiesta litúrgica importante, y tratando de generar una conciencia de fiesta patronal, también, el día viernes 14, a las 19 y 30, es la Santa Misa pidiendo por todas las instituciones, todos los movimientos de la ciudad, de la ciudad, de la Estación Matilde, que la llevo también en el corazón. Viernes 14, a las 19 y 30. El día sábado 15, se hace la peregrinación diosesana, que sale de Esperanza por la mañana, y para culminar con la celebración de la Santa Misa, en Guadalupe, es la peregrinación diosesana de jóvenes a la casa de nuestra madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Están todos invitados, viernes, si no me equivoco, a las 9 de la mañana, están saliendo, si me equivoco, bueno, después lo corregiré, salen desde la Basílica de Guadalupe, de la Natividad de Esperanza, para la Basílica de Guadalupe. ¿Va a ser el viernes o el sábado? Sábado, sábado. El día miércoles 19, como siempre, la misa en honor a San Expedito, a las 20 horas. ¿Va a haber misa en el hogar? Sí, porque también es tercer miércoles de mes. Por lo tanto, la misa en el hogar va a ser a las 18 horas, y la misa en honor a San Expedito, a las 20 horas, aquí en la parroquia. El día 20, 19-20, es el día jueves 20, la misa también va a ser a las 20 horas, y la misa la vamos a pedir especialmente, como siempre, como todos los 20, en honor al Divino Niño, por todas nuestras embarazadas, todas las mujeres que, por alguna razón, no pueden quedar embarazadas, y que lo desean, pero también por nuestros niños. Por lo tanto, la bendición para embarazadas, para aquellas mujeres que no pueden serlo, no pueden quedar, y desean la maternidad, la familia que desea la paternidad, y después la bendición para nuestros pequeñitos, más chiquititos, la bendición de la vida. Por eso, la devoción al Divino Niño la asociamos íntimamente con el amor a la vida, y el propagar este amor a la vida. El día 20. Día 21, si bien ya lo vamos a ver también la semana que viene, pero para estar atentos, el día 21 es el día de confirmaciones, este, así es el día del estudiante, y ojalá los estudiantes pasen un gratísimo momento, y lo disfruten muchos a su día. Pero ese día, a las 20.15, va a haber confirmaciones en San Carlos Sur. Y el 22 para comenzar, esto ya para anticipar, recuerden que comienza la misión eucarística, a cargo de Daniel Salvucci, que no es sacerdote, es un laico con mucha polenta, con mucha polenta en su amor a la Eucaristía, que se va a instalar en la parroquia, los días 22, 23, 24, 25 y 26, en las misas del 22 y el 23, él va a estar invitando, y va a explicar en qué consiste esta misión eucarística, y los días lunes, martes y miércoles, a las 18 horas, la adoración eucarística con niños, a las 19.45 Santa Misa, e inmediatamente después, la adoración eucarística con los adultos. Si vienen a misa el fin de semana, Daniel les va a explicar, el laico, que es misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, les va a explicar muy bien en qué consiste, él es sanluisino, es puntano, y la verdad que pregunten en cualquier lugar donde ha ido, que ha caído muy bien, y ha llegado mucho al corazón, porque la eucaristía es la que realmente llega al corazón de los hombres. Muy bien. Bueno, intensas actividades, múltiples, ¿eh?, para todos los hombres. Sí, por supuesto, intensas actividades en donde todos, como iglesia, deberíamos en algo participar. Una de las cositas, y un último, si los feligreses recuerdan, cuando yo llegué aquí a San Carlos Centro, las primeras misas, les decía, cuánto me alegro que tanta gente comulgue, pero no veía muchas confesiones. Hoy en día puedo llegar a decir que aumentó el número de confesiones y creo que disminuyó el número de eucaristías. Significa que se está tomando conciencia. La eucaristía es el centro, es la fuente y es el culmen de toda la actividad del cristiano. Por eso, con Daniel Salvucci, el laico, vamos a desaznarnos un poquito más. Y ya que había muchas eucaristías, ¿por qué no seguir creciendo en el amor a Cristo e eucaristía? Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, que Dios los bendiga a todos y la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos.